Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver Que se llama Find the Logos, ¿vale? Me gustan los juegos que son de encontrar con citas Y me gustan también los juegos que son como de estos de logos, de adivinar y así Entonces vamos a fusionarlos Vamos a encontrar los logos y a tratar de adivinar de qué se tratan, ¿vale? Primero y antes que todo tenemos aquí el de Roblox Creo que no hay ninguna duda al respecto Igual quiero mirar un momento, listo Ah, bueno, si aquí me pone que ya es de Roblox directamente No es que sea, bueno, con no mirar ahí, aquí abajo te lo pone Entonces es donde tendríamos las sorpresas, supongo Digo, aquí puedo encontrar... Este es el de Adidas Va, por un momento he dicho, espérate que la voy a confundir con otro No sé yo con cuál, pero seguro que la lío Escúchame, no puedo salir de aquí Espera Ya, listo Dios, veo qué complicación para salir del lugar O sea, me ha costado un montón Vale, aquí tenemos otro logo que es de una niña Parece, no sé, pibicasas largas, más o menos Que le falta una trencita Pero no sé qué clase de logo es Este fallaría Wendy's ¿Y qué es Wendy's? O sea, creo recordar haber visto esta imagen en algún momento Pero no de algo que sea aquí de España Así que si alguien sabe de qué trata el logo de Wendy's Tipo si es de un restaurante, si es de algunos cosméticos No sé, de lo que sea, de un juego Que me lo diga por los comentarios Porque no tengo ni la más mínima idea Aquí tenemos una manzana Puerta a tocar ¿Será Apple? No creo, ¿no? Aquí tenemos un botón Y aquí estamos en la cima De este castillito Y estoy viendo el logo de Ikea ahí delante Pero no sé muy bien cómo debemos acceder a él Si soy sincera Se me complica Es la realidad Y aquí no podemos tampoco entrar por ninguno Ay, mira el de Ferrari Bueno, de coches No se me suele dar muy bien Pero sí que es verdad que también estábamos viendo el nombre Igual hubiese sabido, creo yo ¿Te imaginas que la lié en el logo de Ferrari? Sería espantoso No sé cómo entrar aquí adentro Ah, espera, espera, espera Estoy viendo cosas La manzana necesito de vuelta Aquí está el logo de Ikea Vale, listo Tienda de muebles Ya conocemos Y esto es simplemente Para salir Y estoy encontrando justo el de Apple Aquí Pero hay una burbuja En medio Que no me deja traspasarla Así que tendremos que encontrar la manera Yo decía que el de Apple era el de la manzana aquella Me estafaron un poco Pero bueno No sé Investigaremos para ver cómo entrar Hasta aquí De momento tengo el logo de Doritos Nikita Veamos Nikita ¿Quién eres y por qué estás aquí? Ah No te lo creo Que esto era un logo Ni lo había visto, amigo Pero bueno Lo tenemos Así que todo perfecto Logo de Steam Obviamente Vapor lo llaman Bueno Digamos que es como la traducción Pero es Steam Y mira que setup Interesante Ah, que tenemos una escalera Y todo Vamos a ver si encontramos más Por aquí arriba Esto no tengo ni idea De lo que es No lo he visto en mi vida ¿Qué es? Opera Ah, y eso es un sistema operativo Me suena O O Algo de internet Por ahí Ben and Jerry's Esto no es helados Me suena también A mí todo me suena Bueno Casi todo Pero Luego estoy en problemas Constantemente Pero estoy mirando A ver si por aquí Me he saltado algo Estoy viendo que hay Una escalera Espérate Blockbuster También Esto era de Un videoclub Ibas a alquilar películas Ahora eso prácticamente Ni existe Pero bueno Lo tenemos Y por aquí ¿Hay algún otro? Yo creo que no Por lo menos No lo veo A no ser que esto sea El logo de Spiderman La telaraña Yo que sé Por aquí No hay nada De momento Que vea Así que vamos a mirar Aquí arriba Las escaleras Vale Justamente Quería comprobar Si las escaleras Desaparecían Me he caído Y bueno Por lo menos No hemos visto Que sí Desaparecen Y esto ¿Por qué salto Al rojo Directamente? Bueno Yo algún día Me recompondré O me quedaré Así para siempre Vale Gracias No se le ha costado Ese logo Es Roblox Estudio Es que me acabo De quedar un poco Recalculando Porque digo El de Roblox Ya lo hemos Conseguido Y ese se me hace Que es como de Roblox Claro Roblox Estudio ¿No? Vamos No estaba tan mal Por lo menos Bien por ahí Y aquí tenemos Una cueva Ostras Amigo Un laberinto Venga va Veamos que tal Vengamos primero Por este ladito Aunque no haya salida Supongo que tendremos Que mirar Todos los recovecos Por si encontramos Algún logo ¿No? Listo Esto es Taco Bell ¿Verdad? Campana de taco Sí Taco Bell Rico rico Eso ¿Habéis comido alguna vez En el Taco Bell? Yo sí La verdad es que Nunca lo había probado Hasta Un viaje que tuve Y ya A partir de ahí También donde vivo Porque aquí donde vivo No No había Taco Bell Y luego lo implementaron Y ahora sí puedo ir Cuando quiera Listo Creo que aquí solo estaba El de Taco Bell No veo ninguno más Estas banderas Ay Que acabo de encontrar El logo de Minecraft Escúchame Que no lo había visto Viene desde este lado Y me estaba fijando En las banderas Y no vi el logo De Minecraft Espectacular De verdad Vale ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Socorro! Esto es Xiaomi O Xiaomi O como le llaméis ¡Me estoy muriendo! ¡Socorro! ¡Oh Dios mío! Acabo de sobrevivir A una muerte segura Eso no pintaba bien Para mí, ¿eh? Me he quedado Con la vida No sé Súper, súper A punto de morir Vale A ver Ostras Es que aquí hay un montón Ahora Y no me Es que no ¿Sabe qué pasa? Que esto Continuamente me ocurre ¿No? Lo de Desperdicarme Sin querer Donuts A ver ¿El policía este Dice algo? ¿Qué estás mirando? Eh ¿Por qué estás tan enojado? Gracias por su servicio ¿Por qué estás tan enojado? Quiero que me diga Shops Logos Ah Y se ha perdido El logo De su tienda de Donuts Favorita Bueno Yo lo encontraré Vean aquí Dunkin Donuts Maravilloso también Muy rico todo Ahí ¿Ves policía? Que no tenía que preocuparse Que yo lo encontraría Le dije Pero nunca confió Y aquí no se puede hacer nada ¿Verdad? Vale Pensemos que aquí hemos terminado Al menos de momento Y aquí No sé si aquí arriba Hay algo más Donuts pone Sería un buen lugar Para poner otro Porque es un poco difícil De acceder ¿No? Ay, son diferentes islas Y así Me acabo de dar cuenta Ahora Sí Perdón Vale Por aquí no se puede Entrar al edificio ese Aparentemente Vamos a ver si por aquí Tenemos algo Porque es que Yo algunos los he encontrado De pura suerte Claro Vengamos hasta aquí No hay nada Mira Aquí hay pizza McDonald's Igual quiero Ahí está el de Coca-Cola ¿No? Consigo una Coca-Cola Vale Volver Y por aquí Debe de estar Tengo que hacer Como este parkour ¿Verdad? Ay Dios mío Me voy a morir ¡No! No te lo puedo creer Oye Me está gustando el juego ¿Vale? Porque tiene cosas Interactivas para hacer No solo es Ay no te lo puedo creer De verdad esto No solo es encontrar El logo y ya está Sino que Tienes que hacer cosas Para encontrarlo Entonces me resulta divertido Ay ¿Qué me pasa? No es tan difícil ¿Sabes qué pasa? Que no puedo calcular Tan bien el salto Porque me choco aquí arriba A ver si así No Que va Que va Que va No estoy viendo nada Ay Dios mío Bueno lo he conseguido No sé ni cómo La verdad Pero No Mentira Ah bueno Ja ja No Me lo creí Me creí más lista Que todo eso ¿Por qué se me está Complicando tanto? Me estoy muriendo muy nerviosa Prometo No puedo más No puedo más Con mi vida Rápido 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 Ya está Venga Pasamos la parte difícil Ahora aquí esto Lo hemos ahorrado Una de muertes De pasar por las puertas Esas Creo yo Venga ya Mira como no encuentre yo El logo de Coca-Cola Después de todo esto Vamos a tener un problema Te digo Porque es que ni siquiera He llegado a verlo En ningún lugar O sea Muchas latitas por aquí Mucho coso Pero ¿Dónde está el logo? Realmente Eh Está arriba Ay Quiero llegar ya arriba ¿Cómo llego? Pasando por aquí Pero es que no Tengo problema Para pasar por esto A ver Venga ya Vale Vale Uy 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 Que me muero Hasta aquí Ay Menos mal Bueno Si Lo encontré Después de cuatro años Intentándolo Lo conseguí Quiero irme de aquí O sea Es donde peor lo he pasado Te prometo Y por aquí Hay algo más Que deba de ver En principio No parece Allá arriba veo algo ¿Cómo llegamos Hasta allá arriba? Ay Casi No sé por qué Vale Siento que esto es para algo Iba a decir yo Y aquí ¿Qué tenemos? Canva Canva no es un Programa A lo mejor La estoy liando Que flipas Pero me suena Que era un programa Para editar O algo así Bueno Lo hemos encontrado O sea Para lo que sea Aquí tenemos Un señor Pregunta Yo puedo llegar Desde aquí No Bueno Me caí No pasa nada Y esto es para llegar Ya a la siguiente Isla Cosa que todavía No nos interesa Ah mira Que igual había Una forma Sencilla De llegar Creo Espérate Porque ¿Cuánto de difícil Me puede resultar esto? Pero ¿Por qué se queda así? En cogirilla Listo Vale Hasta aquí Esto es más fácil Que andar haciendo Cualquier otra cosa ¿No? Pues ya está Vamos hasta aquí Y tenemos el logo De Monster Por un monstruo La verdad es que está bien Pensado Vale ¿Qué más vemos Desde este lado? Tenemos 19 De 101 Que hay Mira El Walmart Este es el logo Directamente Pregunto O tenemos que Encontrarlo Al otro lado No sé si eso Me sirve Oye aquí Logos de un montón De comida O tampoco sirven Investigar Ahí estoy Dentro de los Ordenadores ¿O cómo es esto? Vale Aquí encuentro La marca DL esta Que creo que es De cosas Informáticas Pero no soy capaz De llegar hasta allá Y aquí he visto Vale Unas escaleras Medio invisibles Que llegan Hasta aquí No ¿Y cómo lo hago igual? No puedo Por más que me tiro Y lo intento Y de este lado No funciona Yo también puedo Venir por aquí A ver No está Estoy pasando Por ahí Bien Venga De este lado Ya está Me da igual Si no se puede De uno Se puede Del otro Y ahora tenemos Intel Que es un tanto De lo mismo Inteligencia Por la cara Llaman a Intel Inteligencia Eh Aquí hay Más Cosas Por abajo Porque Por lo menos Tenemos una escalera Hacia arriba Pero y hacia abajo ¿Qué podemos Encontrar? Vale Los risis No sé si tenemos Que llegar Hasta ahí Para algo Listo Por aquí Uy Casi toco Ahí estuvo Cerca Vale Verde Verde Rosa Ah Verde Verde Rosa Rosa Venga Ya casi Lo tenemos Menos mal Que ahora Por lo menos Me recompongo Antes La primera vez Que he muerto Fue súper lento Si todas las veces Que hubiese muerto Fueran igual Me hubiese desquiciado Ya Verde Verde Rosa Rosa Verde Bien Hay más cuidado Y que se yo Tenemos Acabo de ver El logo De Twixter Era Twitter Ahora es X Digamos Twixter Y pone Volver No Pero ahí había Más cosas Aquí debía De haber Más cosas Creo yo Ah Aquí me mato Bueno Desaparecí De la faz De la tierra Bueno No sé Con lo de los Ah Mira Conseguí el del Walmart Por lo menos Siento que con Lo de los cereales Había algo ahí Pero no sé yo Muy bien El que Ostras Y por qué Ahora de repente Está yendo Todo tan raro Desde que Me fui Ay aquí Aquí vi uno El de El de Dominos Venga Si lo conseguí Me gustaría Encontrar Aunque sea Uno más Para dejarlo En 25 Por lo menos Aquí tiene que haber algo El problema es que Me ha petado El juego me ha petado En cuanto Ha sucedido Que me he lanzado Por ahí No sé muy bien Por qué me he lanzado También te digo Pero No sé Ya está Sin pensarlo Demasiado Y por aquí ¿Qué hay? Epic Epic Minigames Iba a decir Epic Games ¿Vale? Con el esto Del Fortnite La skin Del Fortnite Pero nada Con estos 25 De 101 De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame Un comentario Adiós